Bueno, saludos estimados estudiantes, hoy continuamos con otra videolección del curso Líneas Antenas. Vamos a ver hoy la aplicación de la matriz de puertos S, la matriz S, para el análisis y la determinación de una serie de propiedades importantes de dispositivos. El dispositivo en particular que vamos a ver es un dispositivo bastante útil, se denomina el divisor Wilkinson, tenemos un diagrama esquemático, como está indicado aquí, esencialmente está constituido por dos líneas, el lambda cuartos, una resistencia de dos veces Z0, esta Z0 es la impedancia de referencia del sistema global, la impedancia de estas dos líneas de lambda cuartos es raíz de dos veces por Z0, y está constituida por tres puertos. Entonces el funcionamiento esencialmente es el de un divisor de señal, la potencia se divide equitativamente entre estos dos puertos, y pues cuando está bien diseñado el sistema, pues no se tiene pérdidas como vamos a ver. Esta sería una de las opciones que se tienen para realizar la división de la señal, nosotros vimos en el ejercicio que se desarrolló en una clase, que la conexión directa de dos caminos de señal a un único camino de señal para generar una división, pues en general va a ocasionar un desacople y reflexiones indeseadas, de manera que pues esta situación se ve corregida a través del uso de divisores como este, que no es el único pero tiene propiedades muy interesantes como vamos a ver. Vamos a hacer entonces el análisis de este dispositivo, vamos a calcular la matriz S, y a partir de allí veremos las propiedades. Entonces vamos a utilizar una metodología de análisis que está basada en la descomposición de las posibles señales de excitación en modo par o impar, y para ello pues vamos a hacer uso de un eje de simetría, vemos aquí que nuestro dispositivo pues tiene este como el eje de simetría, eso inmediatamente nos permite hacer una división del sistema, que me va a convenir bastante para el análisis. Entonces, ¿qué parámetros nos va a interesar y qué parámetros no nos van a interesar? Entonces primero hay que mencionar la simetría que existe entre los puertos 2 y 3, si ustedes ven los puertos 2 y 3, ven exactamente el mismo sistema, es decir, el eje de simetría dicta que, pues parámetros que calculemos, no vamos a necesitar calcular todos los parámetros de la matriz S de este dispositivo. Entonces vamos a hacer aquí una lista, digamos, de los parámetros que vamos a necesitar calcular, y cuáles en cambio no van a ser necesarios. Entonces veamos, por ejemplo, aquí, como primera idea, vamos a necesitar obviamente el parámetro S1-1, entonces vamos a denotar con negro los parámetros elementales, es decir, aquellos que sí vamos a necesitar, el parámetro S2-2, recordemos cómo se definen esos dos parámetros, esos parámetros se definen con condiciones bien específicas de excitación y determinación de los puertos. ¿Qué sucede con el parámetro S3-3? Deuda a la simetría de este circuito, la situación que se tenga cuando yo alimento el puerto 3 y los demás terminados, en cargas adaptadas, pues va a ser idéntica a la situación que tenemos cuando estamos excitando el puerto E2. Entonces, pues el parámetro S3-3 se determina fácilmente a través del parámetro S2-2, se termina directamente de él. Entonces, denotamos con azul los parámetros que se pueden inferir a partir de otros. ¿Qué otros parámetros tenemos allí? Por ejemplo, ¿qué sucede con el parámetro S1-2? Es decir, cuando yo exito el puerto 2 y veo la amplitud de la señal ahí, entonces claramente es un parámetro que voy a necesitar. Entonces, se puede escribir aquí como S, perdón, no sería aquí, este sería el simétrico, entonces este sería S1-2. Ahora bien, la reciprocidad de la red, donde la reciprocidad de aquí, la entendemos como la reciprocidad de todos estos componentes, es decir, cada uno de estos componentes es recíproco, de manera que el sistema total va a ser recíproco también, y nosotros vimos que una propiedad de los elementos recíprocos es que tiene una matriz exasimétrica. De manera que el parámetro S2-1 se obtiene a partir del parámetro S1-2, sin mayor problema. Adicionalmente, la simetría de este circuito, como vimos, nos va a permitir decir que la situación cuando yo aplico una señal en el puerto 3 y la mido en el puerto 1, no debe ser de ninguna manera diferente a lo que sucedía cuando yo aplico la señal por el puerto 2 y salgo por el puerto 1. Eso significa que el parámetro S1-3 debe ser igual al parámetro S1-2. ¿Qué otra condición tenemos? Esto, fíjense que es debido a la simetría del sistema, y a la reciprocidad vamos a tener entonces que el parámetro S3-1, es decir, el que obtenemos cuando se excita el puerto 1 y se mide la señal en el puerto 3, pues va a ser igual a este parámetro que tenemos allí. Entonces vamos a tener el parámetro S1-2 también aquí abajo, en esta posición de la matriz. Finalmente, tenemos aquí los parámetros que relacionan estos dos puertos, el parámetro S2-3 y el parámetro S3-2. Esos parámetros pues deben determinarse también, de manera que podemos definir si nos interesa el 2-3 o el 3-2, elijamos por ejemplo este parámetro S2-3, y debido a la reciprocidad del sistema tenemos una matriz simétrica, de manera que aquí nuevamente debe aparecer el parámetro S2-3. Eso nos deja con un total de cuatro parámetros por calcular, los demás se pueden determinar a partir de estos cuatro. Entonces, vamos ahora a ver cómo se determinan los parámetros que están aquí en color negro. Bien, empecemos determinando el parámetro S1-1. El parámetro S1-1 consiste, como ustedes ya saben, en calcular la relación entre onda incidente y onda reflejada en el puerto 1, cuando los dos puertos adicionales, puerto 2 y puerto 3, están terminados en una carga adaptada. Entonces, para ese propósito nosotros tendríamos aquí nuestro puerto, vamos a dibujar aquí el esquema de las líneas, recordemos que esto es raíz de 2 por Z0, vamos a tener aquí nuestra resistencia, y vamos a tener la línea de la rama inferior. Entonces, la condición, como veíamos, es terminación aquí en lo que se denomina la impedancia de referencia. Recuerden que vamos a tomar Z0 como la impedancia de referencia del sistema respecto a la cual se calculan esos coeficientes de la matriz S. Y vamos a tener aquí a la entrada, pues el puerto. Recordemos que la relación entre onda incidente y reflejada en este punto se determina simplemente a partir de la impedancia de entrada. Nosotros vamos a tener una impedancia de entrada aquí, y entonces ese parámetro S1-1 se puede determinar en modo directo como el coeficiente de reflexión ahí, que va a ser la impedancia de entrada menos la de referencia, sobre la suma. Entonces, aquí, pues es cuestión de determinar la impedancia de entrada. Para determinar la impedancia de entrada de esta red, nosotros aplicaríamos un generador de prueba en este punto, y calcularíamos la relación entre voltaje y corriente que entra en este puerto. Ahora bien, nosotros vemos aquí que la aplicación de una fuente de prueba ahí, pues tiene, tendría esta forma, vamos simplemente a conectar nuestro generador. Entonces, hay un punto importante para mencionar, y es que, si ustedes se dan cuenta, el circuito es simétrico, de manera que el voltaje aquí, en este punto, este voltaje, debe ser igual al voltaje que tenemos aquí abajo. Eso debido a que nosotros estamos aplicando la señal en este punto, en el eje de simetría del circuito, y de ahí en adelante el circuito es simétrico. Si eso es cierto, que estos dos voltajes son iguales, entonces, aquí tenemos una corriente que es igual a cero. Y eso implica que esta resistencia simplemente no va a incidir en el cálculo. De manera que, la impedancia de entrada que vamos a tener aquí, será igual a la impedancia de entrada que tenemos en este punto, dividido entre dos, es decir, la impedancia de Zin se compone como el paralelo de la impedancia de entrada de la rama superior, en paralelo con la impedancia de entrada de la rama inferior, que son iguales. Es por eso que yo puedo obtener aquí Zin a partir de esos valores. Entonces, creamos, dos veces Zin, es decir, la impedancia de entrada de esta rama superior, va a ser igual a la versión transformada de esta impedancia de carga, que es Z0, y este transformado, recordemos que estas son líneas de lambda cuarto, lambda cuarto, ambas. Entonces, podemos usar las expresiones de la línea de lambda cuartos, recordemos que esa transformación se calcula como la impedancia de la línea al cuadrado, y vamos a dividir entre la impedancia de carga, ese sería el valor de la transformación. Y aquí obtenemos que esto va a ser igual a dos por Z0. Y finalmente obtendremos entonces que la impedancia de entrada total es igual a Z0. eso significa que nuestro parámetro S11 a partir de esta expresión va a dar igual a 0, es decir, si los puertos 2 y 3 están correctamente acoplados, el puerto de entrada también lo va a estar. entonces tendríamos aquí nuestro primer parámetro importante. Esta remoción de la resistencia que está aquí en paralelo usando la simetría del circuito, pues es una técnica general, de hecho, la vamos a usar enseguida para hacer el análisis de lo que sucede cuando yo excito uno de estos puertos que tenemos aquí a la derecha. fíjense que en este caso excitar a través del puerto 1 pues es relativamente sencillo debido precisamente a esta a esta simetría pero si nosotros quisiéramos excitar los puertos 3 o 4 pues debo considerar una excitación ya lo vamos a ver en un momento par o impar para poder hacer simplificaciones similares a esta. Bueno, aquí ok, bueno, vamos a ver entonces que sucede precisamente cuando estamos aplicando una señal a través de estos dos puertos. yo podría considerar un puerto excitado por ejemplo el puerto de arriba y dejar los demás terminados pero eso me dejaría con un circuito completo porque esa excitación aquí arriba es una excitación que rompe la simetría luego no podría hacer simplificaciones. La mejor opción en cambio es descomponer cualquier entrada posible en estos dos puertos en una serie de excitaciones que si respetan la simetría del circuito entonces vamos a verlo en un momento vamos a ver lo que se denomina excitación par si es decir que la señal que estamos aplicando en los puertos dos y tres es igual y vamos a llamarla voltaje e significando voltaje par de even eso significa que nosotros tomaríamos tomaríamos el circuito que aparecía allí probablemente este nos ayuda si y entonces estaríamos excitándolo aquí en estos puntos los puntos a la izquierda entonces por un lado vamos a terminar el puerto uno que es el que no está siendo excitado en la carga correspondiente y por otro lado vamos a tener aquí señales entonces simplemente vamos a indicarlas como voltaje y voltaje serían las señales de voltaje que estamos aplicando ahí recordemos que la representación de matriz S esencialmente nos está diciendo cuál es el comportamiento del circuito cuando está conectado a una línea de impedancia de referencia Z0 muy larga entonces podemos si queremos escribirla de esta manera tendríamos una línea de impedancia Z0 de manera que nos va a interesar la relación entre onda incidente y reflejada en esta línea e igualmente abajo lo que pasa es que estamos estableciendo una excitación de tipo par es decir tenemos una excitación igual en las dos ramas que están ahí es decir sabemos que el voltaje aquí en este punto pues es igual en las dos ramas ¿eso qué significa? eso significa que podemos tenemos una situación similar a la que se tuvo cuando se aplicó la excitación en este punto sin embargo tenemos que tener algo en cuenta y es que esta resistencia esta resistencia que está a la izquierda rompe la simetría del circuito nuevamente nosotros idealmente querríamos tener a través de este eje de simetría pues la posibilidad de dividir el circuito entonces esta resistencia pues no lo permite pero es claro que este arreglo que tenemos aquí es equivalente a un arreglo como el que les voy a mostrar aquí abajo nosotros simplemente diríamos usaríamos las reglas de circuito para decir que esa resistencia única de valor Z0 es igual al paralelo de estas dos resistencias y esta nueva resistencia pues revierte la situación y nos permite nuevamente tener simetría alrededor de este eje ahora bien usando una consideración similar a la que se tuvo para el cálculo S11 vemos que cuando estas dos excitaciones son iguales entonces vamos a tener aquí Vx nuevamente recordemos que vamos a tener aquí V perdón esta corriente será igual a cero si y adicionalmente vamos a tener que un voltaje que esté aquí va a ocasionar corrientes iguales en estas dos si una corriente que va por aquí otra corriente que va por aquí adicionalmente la simetría del circuito va a determinar que estas corrientes también van a ser iguales esta corriente que va por aquí y esta corriente que va por aquí si ustedes se fijan esto implica simplemente que dos veces I2 que sería la corriente que sale de este nodo debe ser igual a la corriente que entra a ese nodo es igual a dos veces perdón este era I1 la corriente que sale de este nodo es igual a dos veces I2 y ahí obtenemos que I1 es igual a dos a I2 eso significa que bajo este modo de excitación simplemente la corriente que llega aquí uno podría interpretarla como que se circula totalmente a través de esta resistencia y la corriente I2 que va por la línea de abajo circula totalmente a través de esta resistencia esto implica que uno puede abrir el circuito sin ningún o sea sin violar las reglas sigue verificándose las mismas ecuaciones de circuito y por tanto la solución que se obtiene es válida también podría yo remover esta resistencia debido a este hecho de que la corriente es cero entonces así las cosas obtendríamos algo como lo que vamos a ver aquí abajo es decir cancelaríamos esta resistencia y estas dos ramas se podrían considerar independientes entonces ustedes fíjense como cambia considerablemente el circuito bajo este esquema de alimentación la simetría del circuito unido a la simetría de la excitación causa pues ocasiona una simplificación bastante grande si yo quiero calcular el parámetro S por ejemplo S22 sabiendo que este es el puerto 2 entonces recordemos que tendríamos que calcular la impedancia entrada pero vamos a llamarla Z de entrada E considerando que estamos analizando el modo de excitación par entonces aquí tendríamos que nuevamente considerar la transformación de esta impedancia de valor 2 Z0 a través de esta línea de transmisión para el puerto debajo es decir el puerto 3 tenemos exactamente lo mismo entonces vamos a llamarla esta la impedancia de entrada en el puerto 2 entonces la impedancia de entrada en modo par se obtiene como la impedancia nuevamente del transformador por Z0 elevada al cuadrado y dividida entre la impedancia de carga con lo que obtenemos que esta es igual a Z0 es decir la impedancia de referencia y sabemos también por la igualdad entre estas dos ramas que la impedancia de la entrada en el puerto 3 va a ser idéntica entonces tenemos estas dos impedancias de entrada en ese modo bien de por si por ahora no podemos decir completamente que esto implica que el parámetro S22 o el S33 es igual a 0 esto sería solo si esta impedancia de entrada igual a la impedancia de entrada característica se preserva para otros modos de excitación entonces en un momento cuando analicemos el modo impar vamos a determinar si esto se verifica o no por ahora podemos también calcular la relación entre las dos ondas que nos interesarían para calcular los modos para calcular el parámetro S12 por ejemplo que sería este entonces nosotros tenemos aquí V1 más si o llamémoslo simplemente el voltaje aquí V1 en el modo par y escribamos el voltaje aquí que es el voltaje aplicado en modo par entonces nos interesará calcular una relación entre esos dos voltajes ¿no? aquí ¿cómo lo calcularíamos? tenemos un par de informaciones aquí por ejemplo tenemos que hay una un par de ondas que viajan a través de esta línea una onda incidente y una onda reflejada luego deberíamos calcularlas esas dos ondas están están relacionadas a través del coeficiente de reflexión en este punto es decir están viajando a través de una línea con esta impedancia característica y se va a tener aquí una reflexión debido al desacople entre estos dos de manera que podemos escribir lo siguiente vamos a borrar aquí estas corrientes y vamos a concentrarnos ahora en las ondas de voltaje que tenemos vamos a elegir la dirección positiva como esta que tenemos aquí y la dirección negativa tal vez no se ve muy bien vamos a alcanzar el trasonto esto sería B más esto sería B más y B menos estaría viajando en dirección contraria vamos a tomar como referencia este punto es decir este va a ser el punto Z igual a 0 vamos a tener también en este punto el punto Z igual a menos lambda cuarto es decir vamos a tomar que el eje tiene su origen aquí y disminuye en esta dirección de manera que pues nuestro análisis nos va a arrojar los valores que necesitamos bien el voltaje sobre la línea lo vamos a escribir como lo hemos hecho en otras ocasiones es decir que esto es B más por E a la menos J beta Z y B menos por E a la J beta Z bien entonces tenemos dos condiciones de frontera una cuando evaluamos el voltaje en este punto y otra cuando tenemos el voltaje en este punto bien entonces vamos a vamos a escribir cuál sería la situación ahí voltaje en cero que es sobre la carga sobre este punto si va a ser simplemente en Z igual a cero es decir B más más B menos ahora bien ahí se tiene como ustedes saben una condición debido a la reflexión de la onda que está incidiendo sobre esa carga de manera que tendríamos que B menos es igual a B más por el coeficiente de reflexión ahí que es debido al desacople entre esta carga y su línea es decir sería la impedancia de carga que es 2Z0 menos la de línea que es raíz de 2 por Z0 y entre la suma y esto nos resulta en aquí raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 más 1 bien ok eso significa que el voltaje evaluado en el punto Z igual a cero que es B más factor de 1 más y B menos que es simplemente B más multiplicado por este factor que está aquí este voltaje debe ser igual al voltaje que estamos midiendo sobre esa carga es decir B1 y en el que llevamos el voltaje B1 aquí ahora bien tenemos otra condición de frontera y es que el voltaje cuando está evaluado sobre este punto que tenemos aquí a la izquierda pues debe ser igual al voltaje que tenemos el total es decir el total que se tiene en esta línea así que nosotros escribiríamos que voltaje de menos lambda cuartos se escribe como B más y cuando nosotros evaluamos esto pues nos queda menos J recordemos que beta es 2pi sobre lambda y la distancia que es menos lambda cuartos luego tendríamos B menos y aquí tendríamos E a la J 2pi sobre lambda y menos lambda cuartos bien si nosotros reemplazamos los valores que ya conocemos entonces obtenemos que voltaje menos lambda cuartos se obtiene como B más aquí ustedes ven que nos queda efectivamente un E a la menos J menos J y pi medios luego aquí tendríamos B menos por E a la J pi medios y estos valores no son más ni menos que E a la menos J pi medios es menos J y este valor E a la J pi medios es J reemplazamos también aquí el valor B menos en términos del valor B más de manera que obtenemos que ese voltaje en menos lambda cuartos va a ser igual a B más por menos J y luego más B menos que B menos es B más por raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 más 1 ese sería B menos de nuestra ecuación que tenemos aquí y esto va a estar multiplicado por J finalmente ese voltaje es decir B más entonces lo podemos factorizar aquí de hecho podemos factorizar J también si queremos nos queda J por B más nos queda aquí un menos 1 de este factor y más raíz cuadrada de 2 menos 1 sobre raíz de 2 más 1 y este voltaje que es el voltaje total que estamos viendo aquí al extremo derecho de la línea pues debe ser igual al voltaje total aplicado o incidente acá que sería B entonces este sería igual al voltaje B de la suerte que nosotros podemos obtener este B más como B sobre lo que está multiplicando ahí que sería J y este denominador que es raíz de 2 menos 1 menos raíz de 2 menos 1 es decir menos 2 sobre raíz de 2 más 1 y esto pues sabemos que nos queda entonces J por B por raíz de 2 más 1 sobre 2 y finalmente entonces podemos determinar el valor de este B1E que lo hemos determinado aquí es decir esto si simplificamos un momento esta fracción nos va a quedar que es B más que multiplica raíz de 2 más 1 más raíz de 2 menos 1 entonces nos queda 2 raíz de 2 sobre raíz de 2 más 1 entonces este sería el factor que vamos a usar allí B y entonces reemplazaríamos el valor que acabamos de encontrar aquí que es precisamente perdón no es este el que quiero obtener en realidad es B1E sí B1E entonces B1E entonces que haría J por B por raíz de 2 más 1 sobre 2 y multiplicado por este factor que es 2 raíz de 2 sobre raíz de 2 más 1 y aquí finalmente obtendríamos entonces que esto es J por cancelemos aquí estos factores entonces nos quedaría por raíz de 2 por B es decir es decir que pues el voltaje que se tiene en el puerto 1 es igual a el voltaje que se tiene en el puerto 2 aplicado por ese factor J por raíz de 2 ese es en el modo par bien aquí nos faltaría también no creo que hemos agotado aquí ya hemos agotado el análisis del modo par entonces ahora hagamos el análisis del modo impar precisamente para cerrar pues calcular los demás valores que nos faltan entonces aquí vamos a definir que B2 es igual a menos B3 de manera que nuestra excitación quedaría si partimos de de este circuito entonces para el modo impar tenemos dos generadores que son uno el negativo del otro entonces vamos a llamar esto los valores BO y menos BO C aquí considerando que esto va a ser uno el negativo del otro justo en la mitad de esta resistencia vamos a tener una tierra es decir hay un punto en el centro de resistencia que va a estar a potencial cero y yo puedo conectar una tierra virtual ahí adicionalmente estos dos puntos deben estar a potencial cero precisamente porque la simetría del circuito demanda que en la mitad en el punto central en el eje vamos a tener tierra ahora que este sería el circuito modificado y de aquí llegaríamos entonces nuevamente a un circuito bastante simplificado que vamos a ver aquí entonces esta resistencia desaparece tenemos las dos ramas a tierra como veamos aquí y vamos a tener aquí el punto central de la resistencia que pues vamos a representar simplemente como el punto que divide exactamente la resistencia en dos resistencias serie que pues al final nos deben resultar en el valor total de resistencia el valor correcto así que vamos a tener dos resistencias del valor que es igual a la mitad del valor inicial de la resistencia entonces vamos a tener aquí Z0 Z0 perdón y pues conexión a tierra sería entonces nuevamente los circuitos superior e inferior se han desacoplado bien recordemos que estas líneas son de lambda cuartos ambas de tal suerte que nosotros podemos calcular la impedancia de entrada aquí por ejemplo nosotros sabemos que la versión transformada de un cortocircuito a través de una línea de lambda cuartos tiende a infinito es decir lo que tenemos por ahí es un circuito abierto igualmente aquí es decir que al final nos vamos a quedar con este punto que va a observar simplemente esta resistencia de valor Z0 es decir que la que nosotros llamaríamos en este caso la impedancia de entrada impar perdón o de impar odd ZIN2 se obtendría simplemente como Z0 es decir que acabamos de encontrar que ya bien sea que aplique yo una señal impar o impar la impedancia de entrada sigue siendo igual a la impedancia característica de la línea adicionalmente adicionalmente nosotros vemos aquí un desacople total entre las señales inyectadas por este puerto y por este puerto que ese es otro punto interesante como vamos a ver posteriormente bien bien entonces vamos ahora a determinar los parámetros faltantes como primera medida la impedancia de entrada a través de este puerto pues acabamos de ver que es Z0 en las dos condiciones de lo cual uno simplemente concluye lo siguiente y es que pasa ahora cuando yo quiero ya simular perdón analizar el circuito en el esquema de excitación genérico es decir yo quiero yo querría hacer lo siguiente veamos entonces ya vemos aquí la consolidación de los resultados donde vamos a emplear precisamente lo que hemos descubierto entonces teníamos nuestro circuito vamos a pasar esto también a la otra página bien entonces nos interesa en primera medida determinar que sucede cuando yo exito el circuito desde este punto por ejemplo entonces digamos que yo exito aquí aplicando una onda si entonces sabemos que esta es una línea de impedancia Z0 entonces que pasa cuando yo aplico esto ¿qué sucede ahí? entonces aquí pues no vamos a tener en este caso la tierra es un modo de excitación desbalanceado no es par ni impar pero tiene la propiedad amigable que se puede descomponer en dos excitaciones una par y una impar como hemos visto fíjense que si yo tomo por ejemplo los dos casos anteriores y los superpongo estaríamos logrando precisamente este modo de excitación de tal manera que yo podría pues superponer los resultados tal como habíamos visto entonces veamos esto pues aquí esta línea es innecesaria en realidad podríamos poner directamente la carga es solo para tener en mente cuál es la idea de esta matriz y es el hecho de que uno representa las ondas que están viajando a través de estas líneas de impedancia característica Z0 eso lo puedo tener en cuenta entonces como primera medida tendríamos que esto es igual a una excitación par entonces esta es una excitación par más una excitación par de esta manera entonces llamémosla escribamos así B2 medios luego B2 medios y luego B2 medios aquí es decir que esta excitación en la cual yo aplico una onda aquí y ninguna de las otras es equivalente a la superposición de las excitaciones par e impar ¿si? entonces yo podría considerar el voltaje total que se tiene por ejemplo el que sale aquí o el que sale aquí como una superposición de esos dos casos ¿no? entonces recordemos cuáles son los valores que encontramos allá fíjense que si nosotros tenemos el voltaje total aquí en este punto ese debe ser igual a la amplitud de la onda que sale por aquí recordemos que no va a haber una onda reflejada precisamente porque esta carga está acoplada a la línea luego la onda saliente se va a disipar aquí sin problemas y yo podría usar el voltaje que calculamos arriba obtenerlo aquí y esa sería precisamente la amplitud de esta banda entonces creamos aquí digamos que este es V1 más V1 menos perdón porque va saliendo del puerto recordemos que la convención es que más es entrando saliendo aquí tendríamos el voltaje V3 menos también y queremos relacionarlo precisamente con ese voltaje que está aquí entonces podemos reunir las condiciones entonces V1 menos es igual a aplicando linealidad sería lo que obtenemos con la entrada par más lo que obtenemos con la entrada en par con estos valores entonces veamos en el caso par en el caso par nosotros que obtuvimos en el caso par que era este nosotros obtuvimos que el voltaje V1E este voltaje que es el que tenemos aquí se expresa como un factor que es igual a dos veces el voltaje aplicado eso quiere decir que este V1 para el modo par va a ser J raíz de 2 por V2 más esto es para el modo par y para el modo impar vimos que era 0 entonces estas serían las dos condiciones aquí par y para impar listo este sería bien que sucede con el voltaje V3 entonces V3 menos que tenemos ahí va a ser igual nuevamente a la superposición de los valores que obtuvimos en modo par y en modo impar recordemos nuevamente que el voltaje aquí total en este nodo es igualmente la amplitud de la onda saliente que es la única presente en esta línea debido precisamente a que esta carga pues no ocasiona ninguna reflexión entonces en el caso en el caso par teníamos que el voltaje aquí era precisamente el que habíamos aplicado si es decir cuando yo aplico voltaje menos V2 pues sería este valor menos V2 medios perdón aquí estamos considerando que estamos aplicando el voltaje V2 medios en modo par este valor debe ser medios y por otro lado tenemos aquí para el modo impar si ustedes recuerdan eh perdón para el modo par es V2 medios porque se aplicó la misma señal en los dos puntos y en el modo impar vamos a tener menos V2 medios que sería la señal aplicada aquí es decir que el V3 menos en este caso sería precisamente igual a 0 eso implica lo siguiente que el parámetro S12 que nosotros definimos precisamente como el V1 menos sobre el V2 más ¿sí? entonces se calcularía simplemente como J sobre raíz de 2 tenemos aquí y el parámetro S32 que es precisamente V3 menos sobre V2 más nos da igual a 0 adicionalmente podemos calcular también la relación entre esta onda entrante y la saliente que hemos denominado V2 menos y podemos calcular pero acabamos de descubrir arriba que en los dos casos modo par y modo impar la impedancia de entrada de este circuito es Z0 por lo cual no esperamos ninguna reflexión allí podríamos igualmente hacer los cálculos pero no son necesarios de manera que concluimos que S11 también es igual a 0 entonces hemos encontrado pues ya los elementos de la matriz recordemos que nos interesaban solo 4 valores entonces vamos a escribirlos aquí cuáles son los 4 que ya tenemos tenemos los elementos de la diagonal S11 S22 y S33 aquí perdón creo que ahora que lo pienso hay un problema con un signo hay un problema con un signo aquí que no esto debe ser igual a B luego aquí tenemos que B más es igual a B dividido entre J por menos 1 entonces tenemos menos 1 da menos 2 sobre 6 de 2 más 1 entonces tenemos que menos J menos 1 sobre menos J es simplemente J B más de tal suerte que aquí obtendríamos B1E B2 más y aquí tendríamos J raíz de 2 por E a ver perdón porque si definitivamente hay un problema aquí nosotros sabemos que la señal al atravesar desde el puerto 2 al puerto 1 es decir llegar desde aquí hasta acá pues debe sufrir un desfase igual al de esta línea es decir E a la menos J pi medios es decir menos J debería ser el factor que está multiplicando no J como aparece aquí luego significa que hay un problema y debe estar aquí atrás entonces veamos nuevamente este cálculo voltaje en Z igual a 0 se escribiría de esta manera entonces tenemos B0 B más más B menos lo volvamos aquí y eso debe ser igual al voltaje que hemos llamado B1E y en menos lambda cuartos entonces tenemos E a la menos 2pi sobre lambda por cuartos sí claro este valor aquí era positivo perdón este era menos por menos y le quedaba negativo el de aquí adelante entonces pues esto cambia un poco las cosas y nos da el resultado correcto nosotros como les digo pues esperamos un desfase de menos pi medios en la onda que sale por el puerto 1 respecto a la puerta en la onda en el puerto 2 entonces aquí tendríamos J esto sería menos J y aquí tendríamos menos J finalmente tal suerte que tendríamos menos J por raíz de 2 por y por menos J bien en el modo impar pues en realidad encontramos el T que se comporta con un circuito abierto lo bueno es un problema y finalmente estas serían las las ecuaciones tendríamos aquí un menos y un menos aquí de manera que ahora si estamos listos para ensamblar la matriz final recordemos entonces que este parámetro S1 2 nos da menos J sobre raíz de 2 ¿qué otro parámetro era necesario ahí? el parámetro S2 3 por ejemplo era necesario o S3 2 nos está dando que es 0 S2 3 es igual a 0 y el resto de los parámetros se obtenía por la simetría del circuito es decir S1 2 debería ser igual a S1 3 y la reciprocidad de la red nos dice que esto también debería ser igual estos elementos este elemento es igual a este también por la reciprocidad y este elemento debe ser igual a este por la reciprocidad de la red entonces esta es la matriz S de nuestra red y uno puede simplemente pues factorizar los elementos que son todos iguales entonces tenemos 0 1 1 aquí tendríamos 1 1 y esta sería entonces la matriz S del divisor de potencia Wilkinson bien a partir de esta matriz uno puede verificar condiciones como por ejemplo si la red es tiene pérdidas o no por ejemplo reconozco la condición de una red con pérdidas es que el módulo de sus columnas fuera menor a 1 al menos alguna de ellas entonces veamos que sucede si nosotros estamos aplicando potencia en el en el puerto 1 por ejemplo entonces digamos que estamos a nuestro vector B más es igual a 1 y en las otras en los otros puertos no aplico señal entonces sabemos que B menos el vector B menos se calcularía como la matriz S por este vector donde vemos que ese producto sería simplemente la primera columna de la matriz y multiplicada por menos J sobre raíz de 2 ¿no es cierto? ahora bien la potencia de entrada recordemos que se escribe como para este caso en el que tenemos impedancias de referencia iguales entre los puertos e igual a Z0 entonces sería B1 más módulo al cuadrado sobre 2 veces la impedancia característica más B2 más al cuadrado sobre 2 veces la impedancia característica y B2 más B3 más perdón sobre 2 veces la impedancia característica esta es una fórmula general que nos dice simplemente que esto va a ser igual a el módulo del vector B más módulo al cuadrado sobre 2 Z0 para este caso es decir para el puerto cuando solo el puerto uno está excitado entonces cuando B el vector B más se escribe como lo estamos viendo ahí entonces tenemos que la potencia de entrada es igual a simplemente 1 sobre 2 Z0 ahora en este caso vamos a calcular la potencia de salida sabemos que la potencia de salida se calcula en modo análogo es simplemente el módulo de B menos sobre 2 Z0 y podemos determinarla precisamente a partir de este vector que tenemos aquí donde el módulo ustedes recuerdan que se calcula como la suma de los módulos al cuadrado de los números es decir cada elemento sería multiplicado por su conjugado eso significa que tendríamos simplemente un medio o menos J sobre raíz de 2 multiplicado por su conjugado que es J sobre raíz de 2 eso sería para la salida en el puerto 2 y una situación análoga en el puerto 3 entonces menos J sobre raíz de 2 por J sobre raíz de 2 y esto divido entre 2Z0 entonces aquí obtenemos que la potencia que sale la potencia total que sale es este factor nos da un medio este nos da un medio 1 sobre 2 Z0 que es igual a la potencia de entrada entonces obtenemos que esta red no tiene pérdidas cuando nosotros aplicamos una entrada en el puerto 1 es decir que esa resistencia de valor 2Z0 que está ahí pues no absorbe potencia cuando estamos usándolo en el modo divisor que es entrando por aquí y saliendo por los dos puertos que tenemos a la derecha fíjense también que esta ecuación que tenemos aquí nos dice que precisamente la potencia se divide en modo equitativo entre los dos puertos lo cual es de esperarse por la simetría del sistema ¿qué sucede ahora si nosotros aplicamos una entrada por ejemplo en el puerto 2? entonces entonces B más sería igual a una excitación de este tipo 0,1,0 entonces obtendríamos en este caso fíjense que la potencia es exactamente la misma de Spain igual a 1 sobre 2Z0 tenemos que B menos en ese caso sería igual a quién nuevamente este vector multiplicado por esa matriz ¿qué nos daría? como ustedes saben la segunda columna la segunda columna la determinamos como 1,0 y 0 y multiplicado por menos J sobre raíz de 2 entonces vemos de inmediato que cuando yo excito solo el puerto 2 pues la salida se tiene únicamente en el puerto 1 y que su amplitud es 1 sobre raíz de 2 ¿cómo es la potencia de salida? es simplemente el módulo al cuadrado es decir 1,5 y aquí 2Z0 es decir es pain sobre 2 es decir que cuando yo estoy entrando por el puerto 2 o por el puerto 3 porque recordemos que la simetría me permite decir que en los dos casos se obtiene el mismo resultado la potencia se divide por 2 es decir en ese caso si tenemos disipación en esta resistencia esta resistencia que está acá va a disipar la mitad de la potencia que estamos ingresando y la otra mitad va a pasar aquí con un desfase el desfase fíjense que este factor menos J nos está diciendo que va a haber un desfase de 90 grados debido a que pues lo que vamos a ver a la salida corresponde a una muestra anterior de la señal que estamos aplicando entonces esa es la fase que se tiene ahora bien consideremos una entrada aún más general por ejemplo que B más sea simplemente pues algo yo no aplico en el puerto algo en el puerto B1 y en los puertos B2 y B3 aplico señales pues dos señales B2 y B3 entonces vamos a tener que B menos recordemos aquí tenemos que hacer el producto entre estos dos entre este vector y la matriz si aparece precisamente la suma entonces nos aparece aquí B2 más B3 aquí tendríamos 0 y 0 y multiplicado por menos J sobre raíz de 2 entonces cuando nosotros aplicamos las entradas en el puerto 2 y 3 lo que tenemos a la salida en el puerto 1 es la suma de esas dos señales multiplicada por este factor es decir sabemos que individualmente las potencias se van a dividir entre 2 esta propiedad se preserva aquí pero los puertos P2 y P3 no tienen salida es decir no vamos a obtener ninguna señal saliente de esos puertos eso significa que yo puedo utilizar este divididor de potencia de Wilkinson también en modo sumador y de hecho es una propiedad interesante el hecho que yo podría sumar dos señales ahí y pues lograr un acople perfecto en los puertos P2 y P3 los puertos 2 y 3 pues permanecen acoplados de acuerdo con lo que estamos viendo aquí mientras que en el primer puerto tendríamos la suma entonces ese sería el tratamiento de este bloque vamos ahora a ver cómo se simularía este bloque de mostrar el comportamiento con la herramienta CUCS que ustedes pues cuyo enlace encuentran en la página web del curso esta es una herramienta que nos permite simular circuitos de alta frecuencia también circuitos de baja frecuencia además en este caso pues vamos a crear el diagrama de simulación de este divisor entonces para hacer lo que vamos a necesitar vamos a necesitar algunos componentes como un resistor cuando ustedes hacen control R este se rota vamos a tomar que Z0 es igual a 50 ohms entonces para esto vamos a definir aquí una serie de parámetros que vamos a encontrar útiles vamos a denominar pues de en adelante todos con referencias entonces Z0 lo vamos a definir como 50 ohms vamos a eliminar esta que está aquí entonces este valor el valor de esta resistencia sería de acuerdo con lo hemos visto es 2 por Z0 vamos a tener recordemos dos líneas de transmisión que tiene por un lado impedancia de raíz de 2 por Z0 como hemos visto y por otro lado una longitud de lambda 4 entonces vamos a configurar eso en un momento entonces por un lado tenemos una impedancia que es raíz cuadrada de 2 por Z0 ¿qué sucede con la longitud? yo debo determinar la la frecuencia de operación fíjense que aquí nos dicen que esta es la longitud eléctrica de la línea ¿por qué esta especificación? ¿por qué no simplemente decir la longitud? entonces veamos un momento que significa esto aquí como un un punto final de la presentación y es longitud eléctrica entonces la longitud eléctrica es un parámetro que esencialmente nos va a indicar el desfase que sufre una señal al ser transmitida a lo largo de un medio entonces consideremos una línea de transmisión como lo hemos visto hasta el momento nosotros sabemos que la diferencia entre la señal que tenemos aquí y aquí es decir el voltaje si nosotros tomamos como referencia este punto digamos que ahora este punto es Z igual a 0 y este va a ser el punto Z igual a L entonces sabemos que el voltaje considerando solo una onda que va hacia la derecha se va a escribir como B más por E a la menos J beta Z donde si nosotros consideramos lo que sucede aquí a este extremo es decir en el punto L de la línea que tiene longitud L entonces vamos a tener B más por E a la menos J beta L es decir que la relación entre la señal que tenemos al extremo derecho de la línea y de la señal a la entrada pues es simplemente este factor de fase L a la menos J reconozco que beta es 2pi sobre L lambda y L pues una cierta longitud física que vamos a medir en metros ahora bien la longitud de onda es un parómetro que depende del medio de transmisión la longitud de onda en general la podemos calcular como la longitud de onda en espacio libre dividido entre la constante eléctrica efectiva entonces recordemos que la constante eléctrica al final nos está diciendo también nos está indicando como es la velocidad de la luz en el medio respecto a la velocidad de la luz en el espacio libre claramente la frecuencia es un parámetro que se mantiene cuando pasamos de un medio a otro así que lo que debemos observar cuando vemos que la luz se está moviendo más lentamente es que en una oscilación va a recorrer una distancia menor vamos a ver por eso un acortamiento de la longitud de onda es así que nosotros escribimos este factor de fase teta donde vamos a definir que esto sea la menos j teta como este elemento que está aquí que sería 2 pi sobre lambda donde lambda es escribida como lambda 0 sobre raíz cuadrada de epsilon relativo efectivo y por L es decir que ese desfase lo escribiríamos directamente como 2 pi sobre lambda 0 ah bueno aquí me llegué ya al extremo de esto entonces escribíamos lambda 0 y aquí tendríamos L por la raíz cuadrada de epsilon relativo efectivo entonces este parámetro que tenemos aquí es el que se le denomina normalmente la longitud eléctrica que es una longitud efectiva ¿por qué? porque la luz cuando se está desplazando en un medio de constante eléctrica de epsilon relativo efectivo percibe un cambio de fase igual al que tendría en el espacio libre porque fíjense que esto es espacio libre lambda 0 con esta longitud de acá entonces esta es una longitud efectiva la que vamos a encontrar aquí y es la que se denomina también longitud eléctrica entonces para nuestro propósito vamos a definir los parámetros levantes aquí entonces vamos a tomar opción relativo como 1 vamos a tomar como 1 ok vamos a adicionalmente definir una frecuencia de operación la frecuencia de operación vamos a tomarla como 3 por 10 a la 8 que es aproximadamente la velocidad de la luz esto nos va a permitir decir que la longitud de onda es igual a un metro recordemos aquí la relación entre longitud de onda y la velocidad de la luz aquí lambda 0 lambda 0 por la frecuencia nos va a dar igual a la velocidad de la luz es por eso que cuando yo defino que la frecuencia es igual a c lambda 0 nos va a dar igual a un metro entonces vamos a tomar pues esta esta condición igual uno podría definir todos los parámetros que queramos aquí por ejemplo yo puedo calcular lambda y lambda de acuerdo con la ecuación que tenemos allá es más lambda 0 lo podríamos escribir como la velocidad de propagación dividido entre la frecuencia y entonces aquí tendríamos la longitud que se escribiría como lambda 0 por reconozco que es la longitud eléctrica entonces tenemos el opción relativo efectivo y como yo quiero que la longitud de la línea sea un cuarto entonces sería por 0.25 entonces esas son las características de esta línea que tenemos aquí y en el extremo inferior podemos tener una línea similar bien lo que nos falta ahora es esencialmente definir lo que son los puertos de medición los puertos aquí en CUCS se definen a través de un tipo de fuente particular que es la que se denomina power source fuente de potencia ustedes ven aquí que es una fuente que está caracterizada por una impedancia un valor de impedancia característico voy a tener aquí pues voy a definir todo con referencia a los parámetros como ya lo hemos visto entonces recordemos que este es va a tener una impedancia que es z0 si tenemos otros parámetros aquí como la potencia la frecuencia sin embargo vamos a ver en un momento que la frecuencia la ajustamos a través de un parámetro global de simulación este sería el puerto 1 hemos definido también los que son los puertos 2 y puerto 3 entonces vamos a ver una fuente similar les digo que es una fuente particular porque en realidad es fuente y medidor al mismo tiempo estos elementos aquí nos van a permitir medir los parámetros es el circuito es decir la relación entre onda incidente y onda reflejada entonces veamos aquí pues este desaparecería entonces tenemos el circuito listo de acuerdo con los parámetros que hemos definido ahora nos falta definir el tipo de simulación la simulación se añade también como un bloque tenemos varios tipos de simulación la que nos va a interesar es la simulación de parámetro S vamos a hacer un barrido en frecuencia donde vamos a ir entre el 90% de la frecuencia si y vamos a ir hasta el 10% más allá de la frecuencia y vamos a tomar 200 puntos listo entonces aquí pues en realidad uno estaría listo por hacer la simulación con F2 uno hace la simulación pero en este momento me está diciendo sobre un error carácter no reconocido paréntesis entonces puede ser debido a uno de los parámetros que hemos definido aquí solo para hacer una prueba tratemos de eliminar digamos que no voy a definir esto parametrizado sino como entre entonces vamos desde 2 por el A8 hasta 4 por el A8 que está siempre alrededor de la la frecuencia central de simulación sin embargo sospecho que vamos a tener otro problema aquí entonces vamos a tratar de simular nuevamente hay otro error entonces esto va a depender de otro parámetro que tenemos aquí definido podría ser la raíz cuadrada que no está en capacidad de calcularla entonces vamos a ver si es esto bien veamos seguimos teniendo un problema un por entonces él no está incapacitado de hacer algunos cálculos aquí bien entonces ¿cuál es el problema? el problema es que uno no puede hacer operaciones al menos según parece no se pueden hacer operaciones aquí es probable que aquí si se pueden hacer entonces vamos a definir un nuevo parámetro que se llama longitud de la línea que vamos a definir como igual a este valor este lo calcularíamos entonces así vamos a tener aquí entonces si es cierto el tema de los productos entonces vamos a tener este que se va a llamar Z de línea lo mismo aquí entonces vamos a tener Z de línea y vamos a tener longitud de línea y aquí entonces nos faltaría agregar el parámetro impedancia de línea que se va a escribir como este valor que tenemos esta resistencia podría ser también un problema entonces debería estar si definitivamente esto llamamos lo RS en el sentido de R junto y definamos ese valor aquí como RS que es dos veces por Z0 bien entonces según parece hemos eliminado los parámetros acá es decir cualquier operación que hagamos debe ser evaluada en el espacio de ecuación bien ¿qué nos falta? nos ha faltado el punto más importante que es precisamente definir cuánto va a valer Z0 creí que lo había agregado pero no está bien LIN tampoco se agregó entonces vamos a ver nuevamente aquí qué sucedió con las ecuaciones probablemente se sobreescribía entonces vamos a agregar bueno Z0 vamos a definir como 50 entonces agregamos y nos falta también el parámetro LLIN LIN que vamos a definir como 0.25 por ref y por lambda 0 entonces es add si probablemente en algún momento puse aplicar en vez de agregar y eso pues ocasionará la sobrescritura de los parámetros entonces veamos cuando uno corre ahí ya finalmente obtenemos un resultado pues por ahora no hay ningún resultado porque nos debemos agregar de aquí de la la ficha de posibles elementos la la de diagramas las que nos permite graficar algunos valores por ejemplo si queremos graficar en curva cartesiana si él nos va a mostrar aquí los valores que podemos elegir fíjense que esto se debe hacer siempre después de haber efectuado la simulación para tener los valores disponibles nos va a interesar en este caso algunos parámetros por ejemplo S11 nos va a interesar si el coeficiente de reflexión el puerto de entrada nos va a interesar S21 por ejemplo que nos dice cuando yo aplico la señal en el puerto 1 que pasa en el puerto 2 nos va a interesar S22 también es decir como es el coeficiente de reflexión en el puerto 2 y nos va a interesar la transmisión entre los puertos 2 y 3 es decir S32 por ejemplo entonces dijimos que estos cuatro caracterizan totalmente el circuito ahora bien cuando nosotros tenemos el parámetro esta gráfica cartesiana perdón pues lo que se grafica es el módulo aquí tenemos el módulo de las señales ustedes ven como en la frecuencia central es decir la frecuencia la cual diseñamos el circuito que fue de 3 por 10 a la 8 tenemos por un lado el parámetro S32 el parámetro S22 y el parámetro S11 todos aquí igual a 0 significando precisamente que esos puertos están acoplados S11 S22 y S33 están acoplados y tenemos aislados los puertos 3 y 2 2 y 3 están aislados mientras que el parámetro S21 es decir la relación entre la onda que sale en el puerto 2 y la que se aplicó en el puerto 1 es aproximadamente 0.707 de hecho aquí lo podríamos ver lo que pasa es que no tenemos la funcionalidad de marcador por ahora bien hasta ahora pues esto nos permite ver la amplitud de esos valores que pasa si yo quisiera ver el módulo entonces para ver el módulo hay dos opciones podríamos verlo en la gráfica en la en la carta de Smith pero también podríamos definir una variable que nos va a permitir luego agregar aquí esos valores entonces como definimos la variable nuevamente aquí en la ecuación vamos a definir una variable que se llama S21 ángulo y que se calcula como la función ángulo del parámetro S21 fíjense que es el único parámetro que en principio nos interesa porque los otros van a tener un módulo 0 entonces para agregarlo lo podemos agregar aquí lo que pasa es que bueno después de haberlo definido debemos simular espero no haber sobre escrito algún valor pero efectivamente lo sobre escribí entonces definamos Zlin nuevamente que es 2 por perdón raíz cuadrada de 2 por Z0 y es agregar y es agregar entonces agregamos entonces ahora simulamos y la simulación nos arroja los mismos resultados solo que tenemos la posibilidad de graficar esta variable que definimos entonces lo agregaríamos le decimos que grafique en el eje derecho para tener un valor diferente y aquí vemos la fase de ese valor que es como nosotros esperaríamos a la frecuencia de diseño menos pi medios ¿no? menos 1.57 algo es el valor que tenemos aquí si quisiéramos graficar ese ángulo en grados entonces podemos modificar la definición donde sería el ángulo por 180 dividido entre pi entonces aquí aplicamos simulamos con F2 nuevamente y ya la señal pues tendría una relación de fase de menos 90 grados vemos que este ángulo se mide en el eje derecho bien entonces pues eso sería todo por hoy como trabajo ya de parte de ustedes les sugiero que hagan un análisis similar y una simulación para otro bloque bastante usado que es el denominado acoplador híbrido de cuadratura de 90 grados que tiene cuatro puertos pero que pues tiene la ventaja adicional de tener dos ejes de simetría en este caso tenemos un eje de simetría aquí y tenemos un eje de simetría en esta dirección así que ustedes pueden aplicar con mucha ventaja precisamente la metodología de análisis para impar que hemos visto aquí vale la pena también simularlo les explico así a grosso modo que deben encontrar cuando yo aplico una señal por el puerto 1 tenemos en el puerto P2 y P3 la potencia dividida entre dos pero la ventaja o la diferencia es que la señal que sale en el puerto va a tener una diferencia de 90 grados respecto a la que tiene en el puerto 3 entonces esta es la manera en la que uno podría obtener las componentes en fase y en cuadratura partiendo de una única señal adicionalmente el puerto P4 va a estar aislado perdón no va a estar aislado de hecho ustedes lo van a encontrar pues si va a estar aislado en este caso es decir la potencia que entra a través del puerto 1 se reparte únicamente a través de los puertos P2 y P3 adicionalmente pues ustedes saben que entrar a través de un puerto dada la simetría de este circuito es igual a entrar a través de cualquier otro puerto simplemente aplicando los cambios de índice que se tienen entonces el análisis pues va a estar simplificado usando este hecho y vale la pena que lo simulen también en todo caso este análisis lo van a encontrar en el POSAR si están interesados en verificar el resultado pero es instructivo pues que hagan el análisis para que practiquen y repasen lo que hemos visto bueno muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima videolección hasta luego